Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy tenemos una invitada muy especial directamente desde Ecuador. Su nombre es... Hola, yo soy Carla Valdivieso y sí, soy de Ecuador y tengo en Viena alrededor de tres años. Bienvenida Carla. Gracias por invitarme. No, gracias por tomarte el tiempo en una ciudad tan ajetreada y con tus estudios. Ya todo eso vamos a hablar desde acá chicos. Entonces, Carla nos va a contar en dos partes de este video. Uno, cómo ha sido su experiencia para... desde que llegó acá a Austria. Y segundo, cómo hizo para llegar a vivir acá a Austria a estudiar. A mí me contrataron como investigadora y luego me metí en una universidad a hacer un doctorado. Ok, eso está muy interesante chicos. Todo eso le vamos a contar ya mismo. Así que, si te interesa, comencemos. Bueno chicos, para comenzar, te quiero agradecer por venir una vez más a contarnos algo de tu vida que creo que no todo el mundo... Sí, no todo el mundo quiere contar los secretos de cómo le hizo para llegar a este país. Cuéntanos un poco, tú estudiaste en tu país una carrera, ¿no? Viniste ya con máster, algo así. Sí, yo estudié en Ecuador Biología y luego me mudé a España para estudiar mi máster. Mi máster fue en Biología Molecular y Biología Celular. Ok. Y yo creo que eso te ayuda un poquito a darte cuenta cómo se mueve Europa, qué oportunidades puedes tener... Sí. Y te facilita el acceso a otros países porque tienes una residencia europea. Europea. Porque tú eres de Ecuador y tuviste que venir con visa tipo D primero para España. Yo vine con una visa de estudiante, yo fui a España con una visa de estudiante. Sí. El proceso es más fácil por cuestiones de idioma, la burocracia es mucho menor que quien a usted porque es una locura, pero se puede. También tengo amigas muy cercanas que aplicaron con la visa que tú mencionas desde Costa Rica, por ejemplo, o desde Colombia. Y se vinieron. Y vinieron. Creo que es un poco más costoso, es un poco más demorado, pero se puede. Ok. Y tú, ¿cómo hiciste para aplicar a la universidad acá en Austria? ¿Cómo fue el proceso un poco para que los chicos... Sí, 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 es súper importante y yo creo que hay que tomar ventaja de estas oportunidades y también para mí un doctorado en Europa se veía súper lejano. Era algo muy, muy complicado viniendo de donde vengo, en Latinoamérica es bastante complicado. Entonces hay un montón de páginas y páginas que están públicas para todos donde prácticamente las empresas que necesitan personal, las empresas que necesitan PhDs, Masters, ponen esos anuncios allí y tú puedes aplicar, simplemente puedes escribirles, puedes enviarles un correo si les gusta, si les gusta tu perfil, te van a llamar para hacer una entrevista. Ok. Yo envié hace tres años y un poquito más, casi 300 aplicaciones. Oh, Dios. Hay que ser persistente. Creo que nunca había conocido. Esa es la persistencia persona. Sí, porque eso es significado. Y es que no había ningún sí. Ok. Al menos 100 correos y dale y dale. Yo creo que mi trabajo por ocho meses, y estamos ya casi como que en pandemia, y estaba escribiendo mi tesis de máster, fue aplicar a trabajos, a posiciones doctorales o a lo que fuese, porque es un poco complicado volver a Ecuador y tratar de hacer ciencia, los sueldos no se comparan. Claro, porque estabas en España y si te graduabas era volver o conseguir algo acá para quedarte en la Unión Europea. Sí, sí, exacto. Oh, Dios. Entonces, envié muchísimos y lo que yo les recomendaría es como que delen, o sea, si tienen una meta, traten, traten, si no es plan A, tienen hasta la Z, y si no A, punto uno, y, sí. Sí, sí. Y tú, tú esos e-mails los enviabas a gente, a empresas en Austria, o ¿cómo hiciste para hacer ese filtro y buscar en tu área, por ejemplo? En esta página que si quieres luego podemos dejarles los links para que, para que ellos también, para cualquier persona que esté interesada pueda aplicar. Básicamente, tú seleccionas el área y más o menos la posición a la que te gustaría aplicar. Ok. Y luego tienes, puedes también filtrar por países, pero yo estaba tan abierta a salir y a encontrarme, si me mandaron a China tal vez yo me hubiera ido. Ajá. Entonces, apliqué a todos los países, apliqué, incluso me entrevisté con Cambridge. Ok. Fue un proceso bastante largo, desde que apliqué hasta que tuve el primer sí, fueron como siete meses más o menos. Entonces, sí, les enviaba a profesores, a universidades, a recursos humanos, las personas que estén a cargo de esto y luego ellos filtraban. Ok. Porque de trescientas a la final me llamaron, me respondieron un email como treinta. Entonces, los... Es un buen número. Pero es bajo también para... Bueno, de trescientas, sí, es muy poco. Y de esas trescientas, de esas treinta, me ofrecieron un puesto, cuatro. Oh, wow. Sí. Eso es para que tenga más o menos un porcentaje de probabilidad, pero es eso, la persistencia. Sí, y para que también puedas escoger, porque el primer instituto de investigación que me dijo sí fue en Israel. Ok. Entonces, lo iba a tomar porque no había alguna otra opción, aunque no se acoplaba cien por ciento a lo que yo estaba buscando. Pero luego llegó la llamada de Viena. Y yo lloré el día que me dijeron, ¿sabes qué? Ay, me lo puedo imaginar. Sí, fue como que, ¿cuándo puedes venir? Estamos esperando por ti. Y yo... Te estábamos esperando. Justo ese día fue gracioso porque iba a visitar a mi familia. Entonces, si me hubieran llamado al día siguiente, tal vez no hubiera respondido, porque hubiera estado viajando, hubiera estado en Ecuador, sin línea, allá. Cosas de deliciosos de la vida. Sí, es una locura. Entonces me dijo que sí Viena, y claro, cancelé al pobre hombre de Israel. De Israel, quedó esperando. Sí. Y a ver, el posgrado, o sea, cuando tú filtrabas, tú veías que, ok, ¿qué idiomas hablo? ¿Qué idiomas me están pidiendo? ¿Cómo es ese proceso? Es porque ya va, ¿esto es para posgrado lo que tú hiciste? Sí, es un posgrado. Es un posgrado. El punto es que la ciencia se mueve en inglés. Esa es la ventaja que yo creo que podemos tener. Pero también, yo estoy muy asustada con, oh, Dios mío, tengo que hablar en inglés y todo el tiempo. Yo no me sentía muy segura de mi nivel de inglés, pero lo que yo les diría es, arriesguense. Claro, no pierdas nada. Tenga la entrevista. Cada entrevista te va a hacer mejor, te va a hacer pulir. Vas a ser mejor. Sí, expresarte. ¿Ya después de 300? Sí, ya. No, no me entrevistaron 300, me entrevistaron 30. Ah, bueno, ok, ok. Pero sí, o sea, yo si me comparo desde la primera hasta la última, digo, wow, es que a la 30 yo me contrataba porque me contrataba. O sea, era muy buena. ¿Ves? Vean videos de YouTube, eso ayuda muchísimo. Hay coaches que suben, ¿cómo tienes que comportar? Exacto, o qué necesitan ellos, qué necesitan ellos, qué están buscando en un perfil de una persona para hacer investigación. La mayoría de estos puestos no requerían que si ibas a Francia no necesitabas francés, si ibas a Alemania no necesitabas alemán, simplemente inglés era suficiente. Ay, qué bueno. Sí, pero ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera te piden un certificado, un TOEFL, lo que sea de inglés, simplemente yo creo que se dan cuenta de tu currículo, de cómo hablas, de... A mí, por ejemplo, no me pidieron ningún certificado, pero yo tenía un par de certificados porque en teoría iba a ir a Israel y en Israel sí necesitaban esto. Sí, yo pedía. Y tenías, o sea, te pidieron, bueno, después lo hablaremos más adelante en el tema de su experiencia acá, pero sí te pidieron, por ejemplo, tus notas apostilladas. Todos esos documentos apostillados, traducidos, todo eso. Sí, pero yo tuve que hacer eso para España, todas las apostillas. Ajá. Y claro, en castellano entonces no necesitas una traducción extra, pero cuando vine acá tuve que traducirlo a inglés o a alemán. Ok. A lo final terminé traduciendo todo a alemán porque la universidad me pedía documentos, me pedían notas del bachelor del... De España. De Ecuador. Ok. Del pregrado y de España también. El maestro. Ajá. Ok. Y después que aplicabas, o sea, tú enviabas tus documentos en el email y le escribías hola, estoy interesado, claro. Tienes que, ajá, muy profesional, tú tienes, o sea, tú eres la persona que más sabe el tema, tienes que venderte a la final, tienes que mostrarles por qué tú eres la persona por esa posición. ¿Hacías una carta de motivación? Sí. O sea, currículo, en el email, un email escrito así para que te vean en el email. Sí, una carta de motivación, muchos también te... o sea, cuando aplicas a veces te dicen... ¿Paramos? Ya paramos. No, no va a volver a sonar, claro. Pero, claro, ajá. Entonces, sí, en muchos de estos anuncios te piden los documentos con los que necesitas aplicar, por ejemplo, carta de motivación, currículo, a veces necesitas cartas de tus jefes de referencia. Sí, profesores o jefes donde trabajas, y así. Depende del puesto, me imagino. A mí me pidieron una carta de la persona con la que estuve trabajando en España para mi tesis de máster. Ah, bueno, claro, ok, de la tesis, que te guió en la tesis. Referencias, básicamente. Sí. Interesante, ok. Y, por ejemplo, ¿qué era lo que más te solían pedir en esas entrevistas? Por ejemplo, prendías la cámara, me imagino que era online. Ay, fue horrible. ¿Y qué preguntas así tú recuerdas que eran como fijas, como para que los chicos sepan? ¿Cuál es tu motivación de estudiar ABCDX tema con nosotros? Ok. ¿Cómo te ves, esta se repitió muchísimo, cómo te ves de aquí a cinco años? Ok. ¿Cómo te ves de aquí a diez años? Si me dan el trabajo. Así no te lo ven, tú tienes que tener algo listo para eso. Ok. ¿Qué te motivó a estudiar lo que estudiaste? Ok. Y, claro, en algunos pueden preguntarte ya temas muy, tienes que leer, tienes que leer los artículos de ese laboratorio, tienes que empaparte un poco, tienes que estudiar. No te lo estás aplicando. Exacto, exacto. Porque te preguntaron algo de ellos. A mí sí, a mí sí. Y fue muy bueno. Y además, el punto no es solo en responder o saber cómo responder, pero ellos esperan que tú hagas preguntas. Ok, sí. Porque tiene que ser, a mí mi jefe hasta ahora me dice, cada que hablamos con más gente, me dice, no, es que Carla nos entrevistó a nosotros. Oh, las chicas saben datos. Es que tú tienes que mostrar interés. Sí. Entonces, tienes que saber que, ellos tienen que saber que tú sabes lo que ellos hacen. Ok, claro, o sea, que te identificaste con ellos. Exacto. Y saber, oh, ¿por qué publicaste esto? ¿Qué pasó en este paper? Claro, este es un trabajo, tratar de buscar trabajo es un trabajo al final. O sea, que tú estabas aplicando para investigar y era como, ok, voy a investigar, voy a mostrar que sé investigar. Literalmente, yo me acuerdo que una vez estuve aplicando un trabajo y estuve investigando un poco como qué decir en las entrevistas. Y decían que al final, en la pregunta que siempre te hacen, y tienes algo que preguntar. Siempre, de cajón. Ahí tienes que preguntar algo de esa empresa. Como, ¿saben? Yo vi que ustedes están, me gustaría saber por qué ustedes están, ¿saben? En esa pregunta, tú lanzarle una a ellos. Y más, o sea, ellos están encantados de que tú les preguntes algo, de que al menos leíste algo o te tomaste el tiempo. Porque ellos también se están tomando el tiempo. Mi primera entrevista con el instituto en el que yo estoy ahora fueron cuatro personas. Yo me esperaba a una. Wow, es un montón de gente. Es salario ahí tomando el tiempo. Exacto. Y gente, yo recuerdo que googleé a esta gente y dije, Dios, es que ellos son monstruos en el campo, en este campo. Qué honor. Y yo estaba temblando, pero hasta que los conocí son gente muy, muy, muy buena. Sí. Como personas, más allá de profesionales también. En la entrevista te sentiste cómoda, pues. Me sentí muy incómoda, porque no sabía qué, ¿sabes? O sea. Como no querías equivocarte. Sí. La presión. Y además era en inglés y era como, eran como las cuatro, yo estaba en Ecuador. No, yo estaba, yo no me acuerdo dónde estaba, pero muchas, muchas reuniones que las hicimos, yo estaba en Ecuador y me levantaba a las cuatro de la mañana para que ellos, ¿sabes? Entonces, piensen que a la hora que quieras, cuando tú quieras, yo me adapto a tu tiempo. O sea, hay que ser muy flexible, yo creo en ese. Claro, porque si para ti eran las cuatro, acá eran como las dos, tres de la tarde a lo mejor. Sí, una hora tranquilísima. Y hay asiento. Ay, Dios. Si es todo como un sacrificio, pues, como. Pero tiene sus recompensas. Tiene sus recompensas, exacto. Yo creo que Viena es una ciudad, creo que fue nombrada una de las mejores ciudades para vivir. Sí. Entonces, hay que sacrificarse, hay que estudiar, hay que ser persistente. Se van a cerrar diez mil puertas, pero tal vez la siguiente es la que se va a abrir. Y si se abre, ya, ya respiras. Sí, media vez tú lo logras. O sea, la calidad de vida que llega a tu vida es como. Total, total. Ok, para esto me esforcé tanto, sí valió la pena. Tienes toda la razón y creo que es importante que la gente de verdad se dedique a no dejarse caer por la primera no. El primer no. Sino preparar currículo y hacerlo, hacerlo. Yo conozco mucha gente de eso, que en las primeras no, que han recibido email, que dicen, ay, me voy a dedicar a otra cosa. No, no, es que duele, ¿sabes? No, es feo. Más que el ego también es, yo me cuestioné muchísimas veces, de verdad, esto es para mí. Y yo dije, nadie me ha respondido en tres meses. He escrito un montón. De verdad, como que debo seguir haciendo esto. Pero fue algo más adentro que me decía, dale, 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 dale. Y eso es lo que hay que hacer, porque se van a cerrar muchísimas puertas, pero hay que seguir. Vieron, chicos, ya saben, si desean emigrar a Europa, bueno, a Austria en este caso que ya nos está contando. Sí, ser persistente, prepararse en el inglés, aunque sea, si es en un PhD, en doctorado, investigar, le vamos a dejar los links, ¿verdad? Sí. Para que conoces de becas también. Uy. Que pagan por hacer investigación. Vamos a otro tipo de preguntas. Este tipo de investigaciones, ¿he escuchado que hay unos que pagan, otros que no? Sí. Usualmente, en la mayoría de puestos que yo he visto acá, incluso les pagan un sueldo a los estudiantes de un máster. Ok. Los investigadores, los estudiantes de doctorado, que no, a ver, estás haciendo un doctorado, pero no estás estudiando. Yo invierto 95% de mi tiempo haciendo investigación y voy y tomo un par de cursos, porque son mandatorios, pero no porque tengan que estar en la universidad. Ok. Entonces, ay, me olvidé la pregunta. O sea, que si te había preguntado que si te pagan. Ah, sí, los sueldos. Los sueldos. Perfecto. Y en relación a los sueldos, ¿hay un sueldo fijo para todos los que hacen el doctorado como tú en investigación? ¿O varía? Yo creo que varía un poquito, pero usualmente es bastante estándar. Y con eso puedes vivir en Austria. Vives muy bien. Es algo profesional, es un sueldo profesional. Sí, 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 no es un sueldo de estudiante que tienes que estar súper apretado, no, no. Te da para vivir, te da para incluso ahorrar un poco. Ok. Te da para viajar. Ok, ya ustedes se pueden ir vacunando. O sea, en realidad es un sueldo como que ya tú, porque alguien que hace un doctorado ya tiene bachelor o master. Entonces te pagan como alguien en Austria que tiene bachelor y master. Y a veces un poco más, un poco más que un técnico, por ejemplo. Ok, entonces si aquí alguien que trabaja incluso en un supermercado ya puede vivir, ya si eres profesional con, o sea, ya ustedes van sacando cuentas, lo importante es que ustedes sepan que esto se puede optar a trabajo, como trabajo. Total, y yo creo que he visto no sé cuántas opciones para PhDs, para masters y usualmente cuando hay grants o fondos grandes hay anuncios de necesitamos 20 investigadores para tales posiciones, por favor, el deadline es acá. Wow, y hay que aplicar ahí. Hay que aplicar, porque hay muchos concursos que se declaran a veces desiertos, porque la gente no sabe o porque la gente no aplica. Y a mí, a ver, yo creo que las aplicaciones que yo he hecho han sido muy buenas, pero también yo no sé cuánta gente aplique. Sí. Y gracias a esas aplicaciones yo he tenido la oportunidad de viajar a Asia, de ir a Estados Unidos un par de veces. Porque te mandan a veces con eso, puedes aplicar a... Entonces, yo creo que ellos no te van a... ellos son muy abiertos, pero ellos no te van a decir, oye, hay este, este, este y esta aplicación. Tú tienes que buscar y ponerlo en la mesa. Sí. Y decir, quiero aplicar a eso. O sea, ya tú como estudiante de doctorado y que ya te pagan tu sueldo, aparte en Austria también hay extra oportunidades para aplicar a otras forders, a otros grants y eso. Sí, total. Para que puedas viajar como investigadora en tu área. Sí, exacto. Entonces te pagan cosas. Exacto. Y mi instituto te da al menos una conferencia por año, una conferencia donde tú quieras. Ok. Si es... Te puedes ir a... Sí. Si es dentro de Europa, puedes hacerlo más frecuente, pero si es en Asia o en Estados Unidos, tal vez cada año y medio. Ok. Pero hay un montón de instituciones que también ofrecen fondos o que tienen fondos para financiar conferencias, para investigar, para financiar pasantías o short research days o algo así. Ok, ok, ok. Entonces está... Las oportunidades están ahí, están ahí. Bien, pues. ¿Y tienes todos los links para que los chicos entren a ver? Yo tengo links bastante generales, pero luego va a depender del área en que cada uno esté interesado. ¿Ya cuando estén adentro? Sí, por ejemplo, yo hago investigación biomédica y yo he aplicado a la Sociedad de Dermatología de acá en Austria. Entonces ellos financiaron uno de mis viajes. Wow, imagínense. Luego apliqué a otro... Directamente desde Ecuador para el mundo, eso literalmente. Luego apliqué a otro con la Sociedad de Dermatología de Europa y ellos fueron los que financiaron lo mío. Entonces, sí, hay como muy... Depende de lo que estés estudiando, pero... ¿Ahorita qué estás haciendo exactamente? ¿Cómo se llama lo que estás haciendo en PHD? Mi doctorado es en biomedicina y mi tema en específico es regeneración y envejecimiento. Ok, eso de que nos vas a dar cuál es la cura definitiva. A ver cómo nos va en un par de años. Bueno, la necesitamos todos, chicos. Si algún día ven... Sabes que acá en Austria realmente el nivel educativo es súper alto. ¿Tú sientes que sí hay mucho apoyo a todo esto? Hay muchísimas opciones para que tú apliques. Yo creo que hay muchísimo dinero, hay muchísimos fondos para hacer investigación. Sí, yo conozco muchísimas, bueno, no muchísimas, pero como cinco, cuatro personas que se dedican a esta área. Se han graduado acá y trabajan hoy día y literalmente hace su trabajo, pues. Y de hecho, empezaron por hacer el doctorado y ya hoy día tienen como 10 años haciendo ese doctorado porque se han quedado ahí trabajando, pues. Tienes muchas opciones. Yo creo que cuando te gradúas tienes... Hay muchísimas empresas farmacéuticas, si te quieres ir más por el lado de la industria. Sí. La academia es también una opción, pero ya depende de ti lo que quieras y yo creo que ambas puertas siempre están abiertas. Y sabes si, por ejemplo, o sea, tú nos hablas de tu área, pero sabes si se maneja tal vez igual o has escuchado en otras áreas. Yo soy de desarrollo internacional, en área política, la gente que estudia matemática, no sé. En todas las áreas será como eso. De hecho, es bastante interesante porque uno de los premios Nobel del año anterior es un físico, que es de aquí de Austria. Sí, sí. Entonces física yo creo que también es un área bastante como en desarrollo, bastante importante ahora. Ahora que lo dices, esa investigación de ese físico, un amigo de Colombia que estuvo acá haciendo investigación también, estuvo investigando ese tema y cuando ganaron el premio Nobel a este señor, nos acordamos que él fue parte de la investigación. Pues me imagino que muchos alumnos durante años hacían investigación al tema y él que ganó el premio Nobel. Es una locura porque yo recuerdo cuando era un poco más pequeña, wow, o sea, los nobels eran como así. Y hoy en día yo he asistido a conferencias con al menos cuatro nobels. Wow. Y ellos han estado dando charlas y los ves cruzando por ahí. Y algo que parecía tan soñado se hace realidad. Y ha sido gracias a que estás acá. Gracias a que estoy acá. Wow, chicos, definitivamente me han ganado de volver a estudiar. Es muy emocionante. A mí me encanta el área de estudiar porque creo que te llena mucho y te hace ser otra persona, pues cultivar tu mente. Te hace ser curioso, te hace ser mucho más resolutivo. Porque, a ver, uno quisiera que los experimentos salieran en la primera, pero no es así. Entonces tienes que pensar y pensar y pensar y pensar y ver qué pasa. Pero al final tienes muchos momentos bonitos o momentos que te llenan y dices, wow, hice todo eso por esto. Ah, ves, cuando consiga la cura, va a decir, para esto sirvió. La verdad, el antivejecimiento. Y el tema de la visa, por ejemplo, ¿con qué visa estás? Ok, ahora mismo yo estoy con la red, white, red, plas. Yo no sé, tal vez tú sabes más, pero quizás es una de las más fuertes que puedes tener acá en Austria. Es la más fuerte, la que viene después de la más fuerte. Pero es muy fuerte, o sea, ya con esa estás aquí feliz. Sí, es por tres años, a mí me la dieron por tres años. Cuando llegué tuve que aplicar a una residencia y en mi caso es for sureing, para investigación. Esa fue por dos años y luego de los dos años ya puedes automáticamente renovar la de... La plus. Y después la plus puede, o la opción de la de duración permanente. La de cinco años, me parece. Pero también creo que a los seis años ya puedes optar por tener el pasaporte. Sí, sí. Sí, entonces es un camino que te lleva... Sí, yo creo que es uno de los caminos más cortos, porque normalmente son como diez años, ¿no? Sí, como estudiante diez años, como esposa de un austriaco. Ay, no, no, yo no me recomiendo que se casen, porque ustedes solitas lo pueden hacer. Sí, o sea, ¿para qué? Sí, y yo creo que a la final tu matrimonio se puede acabar, pero tus estudios, tu título... Tu profesión. Tu tarjeta con residencia va a estar ahí. Sí, cuando depende de alguien. Es fatal. Yo he visto cada caso. Gente que se casa por los papeles. Por los papeles. Por la primera pieza. Exacto. Sí. Cuesta un poquito, pero se puede hacer. Por ti mismo, claro. Sí, sí, sí. Y al final vas a sentirte mejor, porque lo has logrado tú. Sí, yo creo que esto ha sido como una información bastante específica de todo lo que tú has vivido, ¿verdad? Ahora justamente vamos a compartirle eso a los chicos, como ya tu experiencia en Austria fuera de lo laboral, ¿verdad? Sí. Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta para Carla. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Y sí. ¿Nos comunicamos? ¿Te pueden contactar por algún lado? ¿O prefieres que sea por aquí abajo? No, no. Sí, tal vez sí. O que me manden la pregunta y yo te la... Sí, sí, me la puedes mandar, sí. O yo te mando todos los links y si hay alguna cosa. Con gusto, porque se puede. Se puede. Sí. Creo que es importante que lo intenten y eso. Bueno, tú eres un gran ejemplo de la constancia. Sí, tú también. La constancia en persona la tenemos aquí, chicos. Mil gracias, Carla. Gracias a ti. Vamos a terminar con este video hasta acá para que ustedes puedan ahora investigar y salir adelante con todo este tema porque creo que es una buena oportunidad. Sí, segurísimo. Chicos, sí. Bueno, recuerden seguir mi canal a través de todas las redes sociales, chicos, como siempre. Y también a través del grupo de Facebook que tenemos, donde pueden hacer todas sus preguntas y a través de mi LinkedIn. Incluso tengo un LinkedIn que uso, pero ya eso a nivel personal. Como deseen, pueden contactarme por cualquiera de mis redes sociales, mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube Channel, obviamente, hacer sus preguntas por acá. Agradezco muchísimo a Carla por haber venido y contado toda su historia. Ahora vamos a saber un poco más de ella en el próximo video, así que si les interesa, quédense en el próximo video. ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Gracias!